Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Las primeras sextillizas de la historia causan revuelo tras cumplir 32 años de edad. Sus nombres son Anna, Lucy, Kate, Kenny, Sarah y Ruth y desde el primer momento que su mamá supo que estaba embarazada, estas hermanas se robaron la atención de los medios. Las chicas, quienes en la actualidad tienen 32 años, nacieron en Liverpool el 18 de noviembre de 1983 y su nacimiento fue un acontecimiento histórico, son las únicas sextillizas mujeres que han sobrevivido jamás. Aquí tienes un video resumen de esta historia. Janet y Graham Walton habían estado intentando tener un bebé durante los últimos 5 años cuando decidieron intentar con un tratamiento de fertilidad. Tras 13 rondas de medicación, los doctores les dieron la noticia más esperada, Janet, finalmente, había quedado en estado. Los Walton recuerdan como si fuese ayer el día que se enteraron de que serían padres de más de un niño a la vez, el ultrasonido parecía estar tomando una eternidad y, aunque Janet confiaba en que todo saldría bien, su tranquilidad rápidamente se convirtió en temor cuando la expresión del técnico se agudizó. Aterrada, Janet preguntó si había algún problema, a lo que el técnico le respondió bueno, parece que llevas en el vientre a más de un bebé. Así que, por lo que veo. Vas a tener mellizos, hurra. Los Walton estaban extasiados. Este sería su último intento de concebir un bebé, incluso se estaban planteando la posibilidad de adoptar, y resulta que ahora tendrían dos bebés. Solía acostarme para observar todos esos codos y rodillas sobresaliendo de mi vientre, recuerda Janet. Entonces, el técnico llamó al doctor y, poco a poco, la habitación se fue llenando de gente. Los Walton estaban desconcertados, no entendían qué estaba pasando. Repentinamente, el doctor les dijo, definitivamente, es un embarazo múltiple. Van a tener seis bebés. Gracias al cuidado de un gran equipo médico, Janet logró llegar a las 31 semanas de embarazo y trajo al mundo a seis hermosas niñas, vía cesárea, que pesaron entre 800 gramos y 1,7 kilogramos. Las expectativas de que sobrevivieran todas las bebés eran pocas, no obstante, las hermanas Walton crecieron para convertirse en mujeres talentosas, cada una a su manera. Esto pasó hace 32 años y, desde el nacimiento de las sextillizas, Janet y Graham se las arreglaron para llevar una vida normal, dentro de lo que cabe, y mantener la calma entre miles y miles de pañales, gritos, llantos, risas, travesuras y enfermedades. Por otro lado, las sextillizas capturaron la atención de la prensa desde que estaban en el vientre de su mamá y los fotógrafos se peleaban entre ellos para documentar su primer cumpleaños, su primer día de clases, su cumpleaños número 18, 21, 30 también, entre muchas otras ocasiones especiales. Asimismo, la familia Walton le ha abierto las puertas de su casa a varios programas de televisión y productoras en el transcurso de los años para que documenten su día a día, el hermoso caos en el que viven desde que llegaron las sextillizas. Pero a pesar de la intensa presión de los medios, Janet se enfocó en mantener los pies de sus niñas en la tierra y, sobre todo, a no ceder a peticiones que podrían perjudicarlas. Estaba completamente determinada a no dejarme persuadir para que las vistiera igual, quería que cada una desarrollara su propia personalidad, explica Janet. Y así fue. Puede que estas chicas se parezcan mucho entre sí, pero, al mismo tiempo, no podrían ser más distintas, Ana trabaja en la administración de una aerolínea, Lucy es maestra de primaría, mientras que Ruth es recepcionista, Kate trabaja en recursos humanos, Gendie administra una tienda de dulces retro y Sara trabaja en un centro de salud. Hoy, Sara, quien alguna vez fue identificada en el hospital como bebé número 4, ha traído una nueva alegría a la familia, su nombre es Jorge, la hermosa bebé que tuvo el honor de convertir a Janet y Graham en abuelos orgullosos. Los Walton se describen a sí mismos como una familia muy feliz y, sobre todo, muy unida. Las chicas suelen deleitarse escuchando las divertidas historias de sus padres de cuando las criaban, llevando cada uno dos bebés en un carrito doble, más una bebé en un saquito, y luego asistiendo a aproximadamente 36 reuniones escolares en un mes. Ahora que Sara tiene a Jorge, tanto ella como todas sus hermanas se preguntan cómo fue que sus padres lograron sobrellevar la crianza de seis niñas al mismo tiempo. Siempre he admirado a mi mamá, pero ahora la admiro muchísimo más, exclama Sara. ¿Tú también estás fascinado con la historia de estas seis hermanas? No dejes de compartir esta historia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.